Ocho partidos de suspensión quedaron atrás. Cuatro meses fuera de los encuentros oficiales se terminaron para el volante del municipal Pérez Celedón, Eric Marín, que ya puede jugar el domingo contra el cartaginés si el técnico así lo quiere. Marín dice que regresa siendo un mejor jugador y todo lo que pasó luego de escupir a un futbolista de esa prisa le sirvió bastante en su carrera. Sí, claro, yo creo que es más maduro uno. Yo creo que hay cosas que uno hace que tal vez por un momento de cólera no tiene que hacerlas. Yo creo que sí, vengo un poco más maduro, más entrado. Yo creo que más profesional en eso. Siempre he tratado de ser día con día más profesional en mi trabajo, en las cosas que hago, en mi cuido. Definitivamente Eric Marín está viviendo una semana muy diferente. Una semana que parecía que nunca iba a llegar. Pero no, igual estoy contento porque ya sé que ya puedo volver a jugar. En mi semana de competencia estoy. Entonces, para mí es más motivante. Ya creo que ya pasó lo más feo. Yo creo que ahora lo que viene es lo mejor para mí. Muchos se preguntan si tanto tiempo fuera de las canchas pasa alguna factura. Pues el volante responde esta pregunta con toda sinceridad. Todo con el grupo, la pretemporada, todo normal. Más bien, creo que hasta físicamente estoy mejor porque cuando ellos juegan yo tengo que seguir entrenando y no he tenido descanso. Entonces yo creo que lo que es la parte física estoy bien. Los tiros libres con una enorme efectividad es uno de los fuertes del volante del equipo de los guerreros del sur. En todo este tiempo los practicó para afinar aún más la puntería. Hay tiempillos para poderse practicar. Igual no, he seguido practicando porque para lo que viene. Yo creo que estar un poquito más afinado para lo que viene del torneo que todavía faltan bastantes partidas. Eric Marín cumplió su sanción contra Carmelita y ahora solo espera la oportunidad para volver a pisar un terreno de la primera división de manera oficial. ¡Suscríbete al canal!